Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Mi nombre es René Baldo. Iniciamos con una noticia sobre un submarino turístico el cual se perdió en el Atlántico. Este submarino que iba a visitar los restos del Titanic se reportó como desaparecido y se ha emprendido una búsqueda para poder localizarlo al submarino y, por supuesto, a los tripulantes. Y estos son los detalles. Un submarino turístico propiedad de Ocean Gate Expeditions se encuentra perdido en el Océano Atlántico. A bordo se encontraban cinco personas. El sumergible tenía como destino final el lugar donde se encontraban los restos del Titanic. Ocean Gate Expedition cuenta con un submarino llamado Titán, que, dicho sea de paso, es el único capaz de llegar al fondo del océano y observar muy de cerca los restos del Titán. Los restos están ubicados a 3.800 metros de profundidad en el Atlántico y unos 600 kilómetros alejados de la costa de Newfoundland, Canadá. Desde que se descubrieron los restos del Titanic en 1985, se han realizado amplias expediciones para explorarlos, incluso turísticas a cargo de empresas como Ocean Gate Expeditions. Ellos mandan tripulaciones acompañadas de expertos en buceo, científicos y cineastas. Sus expediciones se hicieron famosas en 2021 y 2022. ¿Cuánto cuesta observar los restos del Titanic? La misión de 10 días, incluido 8 en el mar, tiene un costo de 250 mil dólares por persona. La NASA colaboró con Ocean Gate en el diseño de Titán. En teoría, el sumergible está pensado para brindar una experiencia segura a esa profundidad. Cuando llega al fondo, las cámaras del Titán transmiten en vivo los restos del Titanic. Fue una de estas expediciones la que en 2022 logró capturar las primeras imágenes en 8K de los restos. En lo que respecta a la tripulación perdida, estos podrían documentar la condición del barco y la vida marina en el sitio, así como evaluar cómo cambia a medida que el naufragio continúa decayendo. Una vez que cumplieron con los requisitos, fueron capacitados y entrenados para poder bajar. Dicha capacitación incluye una variedad de roles, como navegación y pilotaje de sumergibles, seguimiento y comunicaciones, y mantenimiento y operaciones de sumergibles. Entre la última tripulación del submarino se encuentra el CEO de Ocean Gate. Ocean Gate Expeditions confirmó a inicios de esta semana que su submarino había desaparecido y explicó que estaban haciendo todo lo posible por traer de vuelta a la tripulación. La Guardia Costera de Boston confirmó que estaban llevando a cabo una operación para encontrar el sumergible. Justo en este momento se encuentran en una carrera contrarreloj, pues el oxígeno del sumergible se acabará pronto. Solo hay oxígeno para cuatro días. Por el momento se cree que se encuentran en algún punto de las remotas aguas frente a la costa canadiense de Terranova. Los pasajeros se encuentran sellados en el interior de la cápsula principal por varios pernos, mismos que solo pueden ser retirados por un equipo externo. Hay mucha preocupación e incertidumbre debido a que Titan cuenta con siete funciones diferentes diseñadas para permitirle volver a la superficie. Y hasta el momento ninguna de ellas parece haber funcionado correctamente. A eso sumémosle que la nave no cuenta con cápsulas de escape. Sin embargo, quienes han tenido la oportunidad de participar en las anteriores misiones, comparten que la muerte siempre es una posibilidad. A todos los tripulantes les hacen firmar una responsiva donde desde la primera página se les detallan las diferentes formas en las que podrían perder la vida allá abajo. Esperemos que pronto puedan localizarlos y regresen con bien a la superficie. Y por otra parte, hablando de uno de los planetas más interesantes del sistema solar, la nave espacial Juno, la cual se encarga de investigar a Júpiter, logró captar un extraño relámpago verde. Y estas son las imágenes. La impresionante imagen que ves en pantalla fue tomada por la nave espacial Juno de la NASA. ¡Apréciala! Se trata de un relámpago verde. A diferencia de los relámpagos terrestres originados en las nubes de agua de la Tierra que ocurren con mayor frecuencia cerca del Ecuador, los de Júpiter suceden con nubes que contienen una solución de amoníaco y agua. Originalmente la imagen fue capturada el 30 de diciembre de 2020, pero no fue sino hasta 2022 que el científico Kevin N. Hill logró procesar los datos sin el instrumento JunoCam a bordo de la nave espacial, obteniendo como resultado la maravillosa imagen. Cuando Juno capturó la imagen, se encontraba aproximadamente a 32.000 kilómetros sobre las nubes de Júpiter y a una latitud de aproximadamente 78 grados. La NASA asignó a Juno estudiar la atmósfera de Júpiter, su origen, estructura y evolución dentro del sistema solar. Entre sus principales funciones se encuentran la creación de un estudio y mapa de la gravedad en sus campos magnéticos y de las auroras de Júpiter, como también de la magnetósfera. La NASA comparte que en los próximos meses las órbitas de Juno lo empujarán muchas veces cerca de Júpiter. Y cuando la nave pase al lado nocturno del planeta gigante, le brindará más oportunidades para que el conjunto de instrumentos científicos de Juno atrape otro rayo. Y por último, alerta máxima. Así lo catalogan sobre algo que han determinado como el efecto Terminator. ¿Qué rayos es esto? Bueno, pues aquí está la información. Se trata de un fenómeno derivado al final del ciclo solar. Nuestro Sol termina su ciclo cada 11 años. Sin embargo, en ciertas ocasiones lo hace de forma violenta y abrupta. Los científicos predicen que el peor de todos los finales abruptos está por suceder. Dicho evento traería consigo diversas repercusiones en la Tierra, de las cuales aún se desconoce su intensidad. Scott W. McIntosh, director del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica de Estados Unidos, y su equipo, llevan observando este fenómeno desde hace más de dos décadas. Comparando datos históricos, estiman que el momento de mayor actividad solar ocurrirá a mediados de 2025. Durante este año, la radiación solar aumentará y afectará a la Tierra. En los últimos días, McIntosh y compañía han notado un aumento en la actividad solar, así que tuvieron que cambiar sus predicciones, colocando la fecha ahora a finales de 2023 y principios de 2024, como el momento en que alcanzaremos nuestro máximo pico solar. Y ahí será cuando inicie el efecto Terminator. Nuestro astro comenzará a emitir enormes colisiones de campos magnéticos que provocan tsunamis de plasma. Esto afectaría a la tecnología y comunicaciones. Además, las tormentas solares pueden interferir con las señales de radio y los sistemas de navegación por satélite. De acuerdo a los datos proporcionados por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el impacto económico del evento sería 20 veces mayor que el impacto ocasionado por el huracán Katrina. Y con esto llegamos al final de este video. Gracias a las personas que escriben sus comentarios. Para Adeli Rodríguez, gracias por tu comentario. También para Eli, vete hasta Ecuador. Muchísimas gracias. También para Gustavo Daniel Azaitel Centurión, que dice saludos atrapados en el tiempo desde Itapua, Paraguay. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta Paraguay. También en California, Omar Alejandre Tajimaroa. Saludos también para Claudia Beatriz Granada. Muchas gracias por tu comentario. Susana Aguilar. Marisela Forero, muchísimas gracias por tu comentario. También para Susana Salazar. En Chile para Joel Cid, gracias. También para Ángel William Caballero Rodríguez. Aprecio tu comentario. Saludos para Flavia Cabrera en Cuba. Muchísimas gracias. También en Costa Rica para Lisette Benavides Castro. Saludos a Guadalupe Tapia. Alberto Cerón Berrocal. Hola René, como siempre tu material muy interesante. Felicidades. Muchísimas gracias. Saludos para Chonita Olmedo. Saludos para Xolita Esquivel Vera. Gracias. También para Elvis López Barrios. Richard García, gracias por tu comentario. También para Fernando Bernal, Lisa María. Y por último, saludos para Rosy Dávila, Aurora de la Torre y Laura Álvarez Cuank. Muchísimas gracias por escribir. Aprecio todos y cada uno de sus comentarios. Intento responderles a través de las distintas plataformas y también enviarles saludos a través de estos videos. Muchísimas gracias. Sin más, me despido. Mi nombre es René Baldo. Que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima. Bye bye.